¿Quieres conseguir 5 dólares ahora mismo? Pues en este vídeo te voy a enseñar dos plataformas con las que vas a poder ganar 5 dólares en este momento. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, en este vídeo yo lo que voy a hacer es que os voy a enseñar dos plataformas, también serían como aplicaciones en las que se puede ganar 5 dólares ahora mismo y además se puede ganar en muy poco tiempo, o sea prácticamente en segundos o en minutos. Vais a poder realizar todo esto para poder ya conseguir estos 5 dólares. Pero antes de empezar este vídeo quería enseñaros pues esto que está apareciendo por la pantalla que sería mi Telegram. Como ya sabéis yo tengo pues un Telegram, yo tengo un grupo ahí con mucha gente, tengo ya más de 700 personas ya en ese grupo y lo que yo voy a deciros es que si vosotros queréis ganar dinero, queréis aprovechar las últimas ofertas, las últimas promociones, a lo mejor cuando comparto algún código de dinero o alguna aplicación que me ha pagado y a lo mejor enseño el comprobante de pago o alguna cosa que estén sacando nueva y la avise antes que antes por ningún otro lado. O sea, si queréis ver todo eso y estar al tanto de todas las novedades y actualizaciones y últimos vídeos y todo eso, yo os aconsejo que estéis dentro de mi Telegram que va a estar en la descripción de este vídeo, o sea en la descripción de este vídeo va a estar el link para entrar a mi Telegram y yo os recomiendo que estéis muy pendientes aquí en mi Telegram ya que ya os digo, os voy a enseñar aquí muchísimas cosas que os van a ayudar a ganar dinero así que ya sabéis que en la descripción de este vídeo voy a estar dejando mi Telegram. Y bueno, pues ¿cuál sería la primera plataforma en la que vamos a poder conseguir 5 dólares hoy mismo? Pues bien, la primera que quiero enseñar, como estáis viendo, se llama Honeygame como estáis viendo, honeygame.com Esta plataforma la verdad es que ya ha funcionado ya un montón de años ya la he enseñado yo en mi canal varias veces y esta plataforma a día de hoy sigue funcionando o sea, si yo estoy enseñando esta plataforma a día de hoy es porque aún sigue activa y porque sigue funcionando y porque además la veo bastante bien para ganar dinero es más, yo ya he ganado ya varias veces dinero de esta aplicación, de esta plataforma así que esto lo que quiere decir es que podéis confiar al 100% en Honeygame porque sí que está pagando ya que está comprobado y aquí nada más entrar nos dice ingresos pasivos sin esfuerzo con Honeygame puedes ganar dinero simplemente compartiendo tu internet comienza a ganar dinero ahora como estáis viendo tiene ya más de 10.000 reviews en Transpilot y tiene un 4,5 de notas así que bueno, un 4,5 sobre 5 son 4,5 estrellas sobre 5 estrellas así que la verdad es que es una plataforma que la verdad es que está funcionando y a todo el mundo le está gustando esta plataforma, ¿cómo se puede ganar dinero en ella? pues bien, aquí se va a poder ganar dinero simplemente por estar navegando por internet sí, Honeygame se va a vincular a nuestro dispositivo a nuestro dispositivo, por ejemplo, si a lo mejor estamos utilizándolo en móvil o estamos utilizándolo en ordenador se va a vincular a esos dispositivos y conforme estemos navegando por internet pues Honeygame va a estar generando ingresos sin tener que hacer nada o sea, es una plataforma en la que no tenemos que hacer absolutamente nada para ganar dinero ya que simplemente por estar navegando por internet la plataforma está como cogiendo datos residuales del internet que no se utilizan y los utilizan ellos para estudios de mercado y para muchas cosas y entonces pues están a lo mejor haciendo esos estudios de mercado a lo mejor pues viendo dónde funciona mejor el internet dónde funciona peor dónde mandar ciertas campañas, ciertas publicidades eso les beneficia a ellos y les beneficia a las empresas son datos que no se utilizan de nuestro internet y que no sirven para nada y entonces pues eso hace que nos recompensen a cambio de ello o sea, simplemente por estar navegando por internet y estar dándole esos datos que no se utilizan de nuestro internet o sea, son datos 100% seguros que no se utilizan o sea, son datos que no sirven para nada y que siempre se quedan ahí en nuestra tarifa contratada pues ellos le sacan el provecho para mejorar pues los estudios de mercado de las empresas y nos pagan a cambio de ello como dice aquí, es una manera fácil de obtener ingresos pasivos y que dice que al comenzar a ganar con Honeygame pues podemos utilizar el dinero para lo que queramos o si queramos a lo mejor utilizarlo para pagar alguna suscripción a alguna plataforma o para jugar algún videojuego en línea o lo que sea o para hacer cualquier compra en línea o lo que sea pues ese dinero lo vamos a poder utilizar para lo que queramos y aquí nos dice que podemos ganar sin comprometer la seguridad como ya os he dicho antes Honeygame garantiza que el tráfico de internet solo sea utilizado por socios confiables y la aplicación nunca solicita o obtiene acceso al almacenamiento de su dispositivo así que es por eso por lo que os he dicho que podéis estar completamente seguros ya que Honeygame es 100% segura ahora, ¿cómo se pueden conseguir los 5 dólares gratis aquí en Honeygame? pues bien, se pueden conseguir simplemente por registrarnos si, esta plataforma nos va a estar regalando 5 dólares simplemente por registrarnos y nos lo va a regalar hoy mismo o sea, va a ser todo hoy en el mismo día como estáis viendo aquí abajo aparece un común icono de un regalo y al darle clic a este regalo como dice aquí aquí nos va a decir cómo se puede ganar y aquí nos dice nuevo Honeygame aquí hay un regalo de 5 dólares una sea Honeygame ahora y reciba 5 dólares gratis y entonces simplemente lo que tenemos que hacer es registrarnos aquí en Honeygame y ya automáticamente la plataforma nos va a regalar 5 dólares nada más empezar o sea, simplemente al empezar ya utilizando pues esto que os aparece aquí del regalo este automáticamente al entrar a Honeygame ya vais a tener 5 dólares completamente gratis así que esto es real que simplemente al registraros vais a tener esos 5 dólares y además lo vais a tener hoy o sea, no tenemos que esperar por ejemplo uno o dos días o una semana no, esto lo vamos a poder conseguir en el mismo día que nos registramos o sea, hoy mismo se pueden conseguir y esto estaréis preguntando que si a lo mejor hace falta algún código o algún link especial y sí pero en este caso la plataforma de Honeygame se encarga de que os registréis automáticamente con el código que ellos os dan o sea, ellos tienen un código personalizado o sea, ellos, la misma empresa de Honeygame tiene un código personalizado, un link personalizado en el que simplemente al registraros a través de este enlace de aquí que os aparece aquí simplemente ellos ya os dan automáticamente su propio código y ya pues eso os sirve para poder conseguir esos 5 dólares aunque claramente pues también podéis registraros con el código o un link de otra persona diferente entonces tenéis dos opciones para registraros una que es utilizando el código y el link que os da la propia plataforma de Honeygame o a lo mejor también podéis utilizar el código o el link de otra persona que ellos pues os de, o sea que una persona también os puede estar invitando con su propio código y por ser invitado pues de otra persona, de algún amigo vuestro por ejemplo o que también vosotros por ejemplo invitéis a alguna persona pues ese código también va a funcionar así que de cualquiera de las dos maneras vais a poder pues tener acceso a esta oferta y vais a poder empezar ya con 5 dólares gratis hoy mismo completamente gratis aquí en Honeygame otra plataforma en la que también se puede conseguir 5 dólares hoy mismo es la plataforma de Verse como estáis viendo que sería como una aplicación que para poder encontrar y escribir Verse.me o buscar simplemente la aplicación que se llama Verse tanto en Google Play como en App Store o sea que está disponible tanto para Android como para iPhone y aquí esta aplicación seguramente ya la conoceréis porque la he enseñado muchas veces en el canal y si no la conocéis pues lo voy a explicar que es una aplicación básicamente de pagos o sea es una aplicación en la que podemos tener aquí nuestro dinero y con ese dinero podemos hacer lo que queramos o sea podemos enviarlo, podemos recibirlo podemos hacer compras, podemos hacer pagos o sea podemos hacer cualquier cosa aquí en esta aplicación con nuestro dinero podemos tenerlo aquí guardado y también pues ya os digo lo más fundamental que tiene la aplicación lo más básico que tiene la aplicación es como el tema de los pagos que sería tanto por enviar pagos a cualquier persona como por recibirlos y esos pagos van a ser todos completamente gratis no van a tener ninguna comisión van a ser bastante rápidos y todos van a ser al momento así que básicamente es una aplicación para hacer pagos rápidos entre amigos y familiares en el que vamos a poder tanto enviar pagos como recibir pagos esta aplicación tiene un apartado especial que se llama Verse Ambassador que es pues el embajador de Verse en el que es donde nos van a explicar cómo se ganan esos 5 dólares completamente gratis y esto no lo vamos a poder ganar solo una vez sino que lo vamos a poder ganar infinitas veces o sea bueno sí que es verdad que la aplicación tiene un límite pero el límite es bastante alto pero bueno que lo vamos a poder ganar una y otra vez o sea que no van a ser solo una vez esos 5 euros sino que podemos ganar 5 un montón de veces durante el día y podemos llegar a ganar a lo mejor 50 70, 80, 100 euros o sea aquí se puede ganar un montón y esto en qué consiste o sea cómo se pueden conseguir estas cantidades pues bien básicamente ser embajador de Verse es dar a conocer la aplicación es decir compartir la aplicación para que otra gente pues se registre gracias a nosotros o sea tenemos que intentar dar a conocer la aplicación y hacer que gente pues se registre aquí en Verse con nuestro código y una vez que ya que hacemos que esas personas se registren aquí en Verse con nuestro código a nosotros nos van a dar 5 euros completamente gratis y a la persona que se ha registrado también le van a dar 5 euros completamente gratis y esto es si invitamos solo a una persona si invitamos por ejemplo a dos pues nos van a dar 10 si invitamos a 10 personas nos van a dar 50 o sea esto va a ser así por cada persona o sea por cada persona vamos a ganar esos 5 euros esto claramente no solo consiste en invitar a gente no también si vosotros por ejemplo sois nuevos en la aplicación y no la tenéis descargada aún evidentemente la primera vez que vayáis a descargar la aplicación lo que podéis utilizar es un código de una persona y al utilizar ese código y realizaros pues los pasos que os piden en ese momento vais a ganar los 5 euros o sea que vais a ganar dinero por ser nuevos en la aplicación y por registrar por primera vez y después vais a empezar a ganar estas cantidades simplemente por estar invitando a gente y por hacer que la gente pues se registre en la aplicación y básicamente lo que tienen que hacer esas personas y lo que tenéis que hacer también por nosotros si sois nuevos al registraros aquí y que la gente pues el supuesto referido se registre es simplemente pues verificarse en la aplicación tienen que hacer un depósito en la aplicación de 1 euro y tienen que hacer ese bueno tienen que enviar ese euro a cualquier persona o sea tienen que hacer un envío de dinero de 1 euro a cualquier persona así que esto hay que tenerlo muy en cuenta y aquí pues en el programa este de embajadores de verse pues evidentemente al principio empezamos siendo pues un usuario normal después invitamos a una persona y ya formamos parte de ser Light Ambassador en el que tenemos 100 invitaciones máximo y por cada una de esas 100 invitaciones pues nos dan 5 euros así que podemos ganar 500 euros por invitar a nuestros amigos pero dicen que si invitamos a más de 5 personas en un mismo mes pues ya ascendemos al nivel de Full Ambassador en el que podemos ganar incluso más cantidad por referido y tenemos ventajas y nos dan merchandising y ropa y tenemos un verificado en la aplicación o sea tenemos más ventajas pero bueno eso es si invitamos a más de 5 personas en un mismo mes o sea si somos activos en la aplicación así que yo espero que con este vídeo podáis ganar dinero por internet pero si vosotros queréis aprender a ganar dinero con otro tipo de métodos que yo tengo subidos en mi canal yo lo que voy a hacer es que voy a dejar por pantalla la lista de reproducción que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido haced click en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo